¡Suscríbete al canal! Leo Harry Potter de los años 1 al 4, así que me he visto obligado a hacer este vídeo, así que bueno, lo que hay que hacer, hay que darle al botón del options o el botón de pause, ir hacia extras e introducir código. No hay que ir hacia una pizarrita como en los años 1 al 4, pero bueno, aquí es mucho más fácil y bueno, los códigos también hay unos cuantos, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar por fichas de personaje, ¿vale? Que lo tengo por ahí apuntado y bueno, hay que poner H2, 7, K, espera, lo que va por ahí, aquí. G, la G, perfecto, y la C. Ahí está, fichas de personaje, ¿vale? Esto es fácil. Y bueno, la segunda, el segundo código nos va a dar detector de ladrillos rojos, ¿vale? Le tenemos que dar 7AD, 7HE, ¿vale? 7HE. Ahí estamos, ahí estamos, detector de ladrillos rojos. Siguiente código va a ser detector de fichas de personajes, ¿vale? Es diferente a fichas de personaje. Y bueno, hay que poner H, aquí está H, A79, 7, 9, V8. ¿Vale? V8, V, V, aquí. Y el 8 está por aquí. Está, detector de fichas de personaje. Siguiente va a ser Navidad, ¿vale? Básicamente Navidad. Son todos los sombreros, creo que son solo sombreros, todos los sombreros de Papá Noel. De Papá Noel, y bueno, están bastante divertidos. Luego lo podéis probar y la verdad es que es bastante, bastante guay. Vale, este, aquí está la T, 7, PVV. P, aquí P, U, A. Esta está un poco lejos. Ahí está, PVV, N. N. Ahí está, Navidad. Se llama Navidad. El siguiente va a ser recolector de fichas fantasmas. Que, bueno, este, la verdad es que está bien. Todos los códigos están muy bien, unos más que otros. Por ejemplo, el de Navidad, pues tampoco era una gran cosa. Pero oye, ahí está, son códigos gratis. Pero bueno. Recolector de fichas de fantasma. 2, F, 2, F, L, Y, la L, ahí, no, ahí, L, Y, y, a ver, a ver, a ver, a ver, 6, B, 6, B, ahí está, recoge piezas fantasma. Que, bueno, es, sí, recolector de fichas fantasma está mejor dicho, diría yo. Pero bueno, el siguiente es Corazones Extra, que este es muy útil para el modo historia. Y bueno, hay que, hay que ponerla J, J9, J9, U6. U6, U6, Z, para abajo, Z9, si no me equivoco. Ahí está, Corazones Adicionales o Corazones Extra. Y bueno, vamos con el siguiente, que es Sin Caídas, ¿vale? Sin Caídas es cuando te tiras al vacío, por ejemplo, se te vuelve a donde estabas antes. O sea, no te afecta en nada. Que eso está bastante bien. Pero bueno. ZE, que me lo he pasado, estaba un poquito empanado. X7, X7, M, V. M, V. Ahí está, Rescate de Caída, ¿vale? Sin Caídas, es lo mismo. Yo lo tengo apuntado como otra cosa. O sea, como un nombre distinto, pero en verdad lo mismo. Así que bueno, Detector de Ladrillos Dorados. Esta, para mí, es una de las mejores. Y bueno, pues el código es 84. 84. 84. QNQN, ¿vale? Realmente, QNQN. ¿Dónde está la N? Aquí. QNQN. Ahí está, Detector de Ladrillos Dorados. El siguiente va a ser Detector de Emblemas de Hogwarts. Este también me gusta, me gusta. Está bastante guay. Y a ver, TT. TT. Antes de que me lo preguntéis, estoy en el primer nivel, ¿vale? De Leo Harry Potter, solo por una razón. Es que como yo ya tenía los códigos, cuando empecé a jugar, ya los tenía los códigos. Entonces me he ido a otra cuenta que tenía y he empezado un nivel, me lo he pasado así un poquito y estamos aquí. Pues como si nada. Pero bueno, eso no influye en nada. Nada más empezar el juego ya podéis meter los códigos, ¿vale? Si os lo estáis preguntando. Nada más empezar el código, o sea, el código. Nada más empezar el juego. Ya podéis meter los códigos y chetaros desde un primer momento. Lo malo, que no podrás jugar en modo libre. Pero bueno. Seguimos con los seguidos. Y por último hay que poner 6D. 6D. Vamos. Ahí está, detector de escudos de Hogwarts, de emblemas de Hogwarts. Como lo quieras decir. La siguiente es Invencibilidad. O sea, esto no te va a matar. O sea, las vidas extra. ¿De qué sirven? De nada si tienes este truco, este extra. ¿No? Pero bueno. Siempre está bien para tener el trofeo de platino en este juego. Así que bueno. Empiezo por QQ, WC. WC. 6B. Ahí está. Te haces Invencible. La siguiente es Superfuerza. Este no tengo claro lo que hace. La verdad. Si te digo la verdad, no tengo claro lo que hace. Supongo que hará más daño. D1 mata a todo el mundo. Supongo. No estoy muy seguro que digamos. Pero bueno. Hay que poner la imaginación. Y yo creo que debe ser eso. Pero bueno. Aquí estamos poniendo el código. U6X. ¿Vale? U6X. U6X. Y esta vez lo he organizado más o menos mejor. ¿Vale? Y para no ir cambiando tanto de número y tal. He ido poniendo más o menos. Para que no tenga que cambiar tanto. Las letras y tal. Así que esté más o menos igualado. Que pueda cambiar rápido de letras. Sin tener que estar media hora buscando una letra. O un número. ¿Vale? Pero bueno. Bueno. Seguimos. Seguimos. Que ha habido una interrupción. Pero bueno. Se me ha olvidado el código. Este. El que estamos poniendo es multiplicador por dos. ¿Vale? De monedas. Así que bueno. Si no vamos a empezar esto ya viene de lujísimo. Y. Vale. Hay que poner la Q. ¿La Q? No. La K. Perdón. La K. La K. La K. La K. La K. De Kilo. No. Soy tonto. Si Kilo va con... Vale. De Kilo. Bueno. Ahora sí. Kilo va. Vale. De igual. Vamos a dejarlo. K6. No. K6. Lo que tengo yo. KR. Madre mía. Estoy un poquito empanado. Ahí está la R. Y por último un 7. Ahí está. Puntación por 2. Vamos a seguir por puntuación por 10. Puntuación por 10. Vale. Empezamos con H. 8. X. Vale. X. 6. 9. Y. 6. 9. Y. Ahí está. Puntuación por 10. Perfecto. Luego tenemos la puntuación por 6. O multiplicador por 6 de monedas. Y es también bastante fácil. Bueno. Fácil. Es poner números. O sea. Si digo fácil es porque. Es fácil de buscar los números. Vale. X. X. 9. A. 9. A. N. E. Aquí estaría. Y ahora. Último código. Último código. Multiplicador por 8. Puntuación por 8. Como lo queráis llamar. Empezamos con la H. H. U. F. U. F. V. 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 2. H. Ahí está. Puntuación. Por 8. Multiplicador por 8. Como lo queráis llamar. Pero bueno. Gente. Aquí terminaría el vídeo del Leo Harry Potter. Como veis. Para activarlo. Vais bajando. Vale. Y lo vais activando. Esto. Lo que no sé. Lo que está bloqueado. Es porque son ladrillos rojos. Que tenéis que encontrar por cada nivel. Vale. Porque. O sea. Los niveles que quedan. No están en todos los niveles. Porque gracias a estos códigos. Básicamente. Has conseguido un montón de ladrillos rojos. Pero hay algunos que no tienen código. Vale. Que son los dos últimos. ¿Cuál más? Y el sexto. O sea. Hay tres códigos. O sea. Tres ladrillos que no tienen códigos. Vale. Pero bueno. Luego hay cuatro. Cuatro objetos. Que son disponibles para comprar. Pero como veis. Con estos objetos activados. Hacéis así. Ya está. Lo tenéis. Perfectamente. Hacemos así. ¿Veis las monedas gente? Una dorada. Ya tenemos. O sea. Son cien mil puntos. Cien mil monedas. Con esto. Claramente. Podemos conseguir. En un nivel. Por ejemplo. Puedes conseguir hasta. Dos millones. Malte de dos millones. Mira esto. Mira el tiempo que estamos. Ya tenemos casi dos millones. En cada nivel. Podrías conseguir. Yo diría que unos veinte millones. Si son cortos. Si son más o menos largo. Unos cincuenta millones. Perfectamente. Con todo multiplicador. Con todo. Todo activado. Esto es la leche. Te haces aquí. Vamos. Tus cositas. Pero bueno. No me enrollo más. Vamos a dejar el. Vídeo por aquí. Os espero que os haya gustado. Y nos vemos. En la próxima. Adiós. Gracias. Gracias.